Siete treinta y seis minutos miércoles veintinueve de septiembre año dos mil veintiuno señores con nosotros está en la opción de la mañana el diputado por el partido de la liberación dominicana provincia San Cristóbal Eddie Montaz a quien le damos la formal bienvenida jovencito treinta y cinco años lo dijo acá así que una persona parte de la camada en el congreso aquí está el profesor William Capellán el señor Michael Miguel Holguín Patricia Pérez Díaz una servidora así que bienvenido y qué bueno que estés con nosotros primero buenos días reconocer a que esta audiencia es la más fiel yo recuerdo desde niño escucharlo en San Cristóbal escucharlo a ustedes y me atrevería a asegurar que esta emisora esta plataforma es la emisora más popular que tiene la república dominicana ahí está 93.3 a ti Patricia a usted y aunque vengo en calidad de entrevistado también debo decir que esos merenguitos del programa de la tarde deberían subirlo a Spotify pero voy a escucharlo fuera de YouTube mira tengo entendido que te has sumado a la lucha en favor del 30% de la entrega del 30% de los fondos acumulados de pensiones que encabeza en este caso el diputado por la romana don Pedro Botello quisiera saber qué te ha motivado cuando tomaste la decisión y con todos estos argumentos que han emitido desde el banco central algunos políticos el propio no sé ahora mismo no recuerdo si era el PLD que decía que esto también iba a desestabilizar y a desencajar la economía y la macroeconomía y que eso no se puede de ninguna forma que ha hecho que el diputado Edwin Montaz entienda que sí es posible y que es necesario extender una mano amiga a la clase trabajadora que todavía continúa mal pasándola miren felicito tu pregunta de verdad que la saludo con fuerzas cuando abordo este tema me gusta siempre hacer una radiografía actual de la sociedad lo que ha provocado ese reclamo ciudadano que en inicio el año pasado yo no estaba en el congreso porque soy nuevo en el congreso fue introducido ese proyecto de ley pero hemos visto que los últimos meses sobre todo a partir de abril en la república dominicana en un periodo de pandemia se ha incrementado esa presión de la sociedad hacia ese reclamo y me gusta a veces ser muy justo porque aquí independientemente de que sea una ley que determine la forma de cómo entregar estos fondos también yo inicio siempre diciendo que durante 20 años durante 20 años que es la que tiene la ley las administradoras de fondos de pensiones en la república dominicana no nos han explicado qué hace con nuestro dinero dónde va nuestro dinero qué sucede con este dinero qué pasa con esto dónde están las inversiones de cuáles empresas que es que yo soy socio y eso en gran medida sumado a este problema pandémico y el problema que le acabo de decir que a partir de abril ejerce la presión sobre este tema es lo que nos lleva a hacer una radiografía actual y decir señores pero a partir de abril es que más de 2.5 millones de dominicanos dejan de recibir las ayudas sociales que se activaron en pandemia fase 1 quédate en casa para ti fase 2 y esos programas sociales que iban a resolver o a tratar de mitigar la situación económica que ha producido ese problema de salud que es el COVID no solamente aquí sino en el mundo entonces cuando hacemos la radiografía y vemos incremento en el desempleo según el banco central faltan por recuperar pre pandémico 2 mil millones de 200 mil empleos que es preocupante porque 3 de cada 4 son mujeres sobre todo en una sociedad donde existe una gran familia monoparental vemos incremento en la canasta básica familiar con una inflación reflejada por el mismo banco central interanual de un 10% o sobre un 10% pero me imagino que en esta emisora que es la del pueblo diariamente la gente se vive quejando por el alza de los precios de la comida eso es así vemos la desactivación de los programas sociales producidos en pandemia ¿a qué apela la ciudadanía? ¿al único fondo que tenga? ¿o tengo un bien que vendo? ¿o prefiero ese dinero? ese 30% de manera escalonada como bien lo dice esa ley transitoria de manera escalonada porque tengo una situación actual tengo que inscribir los muchachos en el colegio tengo que comprar uniformes que por demás están muy costosos la casa que yo tengo rentada me quieren sacar o el préstamo del banco estoy presionado entonces yo me pongo en la situación del legislador en la situación del representante porque me gusta mucho decirlo pertenezco a la comisión bicameral que además de... porque son cosas distintas que tenemos en el Congreso una es la modificación de la ley 8701 que es la que regula toda la seguridad social laboral, salud y pensiones y otra que es esta de la que me hiciste la pregunta que es una ley transitoria donde también pertenezco a esa comisión especial que eso sucede y hay tres casos don Michael que me gusta a mí ponerlos en esas vistas públicas que hemos hecho y es un señor de ASUA que se paró en la vista pública y miren y sobre todo esta emisora que es la del pueblo yo siento mucho orgullo por el nivel a veces que nosotros subestimamos o la clase política subestima de la capacidad que de manera técnica tiene la ciudadanía de explicarnos a nosotros no solamente su necesidad sino también como resolver las propuestas y ese señor se paró y dijo miren yo tengo 52 años a mí nadie me da empleo nadie me da empleo en el sector privado es verdad pero yo sé hacer yo soy un profesional y yo puedo emprender en un proyecto ¿cómo es posible que yo no pueda retirar parte de esos fondos para tratar de mitigar este problema y emprender para poder sostenerme porque cuando cumpla 60 años que es cuando empiezan a retirarse las pensiones yo voy a estar muerto hay otro caso de Magaly en San Cristóbal una joven que trabajaba en un salón formal de la capital y cotizaba y eso me toca muy de cerca porque la conozco Magaly tiene cuarenta y tantos no me gusta decir la edad siempre porque Magaly siempre escucha y después es un problema y me dice Magaly con eso Chelito yo puedo poner un salón y emprender aunque sea en la marquesina de mi casa pero hay otro caso de Diloné en Santiago que se paró en esa vista pública y dijo miren el problema de las de uno de los problemas graves de esto es que hacia donde va invertido ese dinero de la ciudadanía es donde el retorno son nuestros mismos impuestos yo me quedo sorprendido y salgo de ahí a investigar y me doy cuenta que el ochenta por ciento de estos fondos están en bonos de hacienda en calidad de préstamos como garantía de préstamos y en certificado del Banco Central también en calidad de préstamos es probable que eso que eso que se haya cogido le genere un valor agregado a la sociedad pero no se le explica entonces como ustedes quieren que un legislador que su principal función es representar ante un momento de crisis donde se han desactivado esos programas sociales nosotros no respaldemos esa causa como única salida porque es la esperanza entonces el problema grave además se suma porque a raíz de estas situaciones que yo les vengo explicando sobre que la FP no le han explicado donde está el dinero invertido esta serie de cosas ha generado un problema yo no sé si ustedes se han dado cuenta de legitimidad social la gente ya no cree en las administradoras de fondos de pensiones y por tanto no le importa en un momento determinado que pueda suceder mañana prefieren el 30 de hoy que nada cuando se retire Eddie Montaz le presentó a San Cristóbal su provincia mi provincia un programa más inquietudes un deseo de que si San Cristóbal votaba por Eddie Montaz él iba a realizar una serie de ideas de sueños a mí me gustaría saber un año después de Eddie ya estar en el Congreso cómo ha ido su programa conversual lo que usted le presentó a San Cristóbal San Cristóbal se convenció de que era usted y qué cosa usted ha desarrollado mire el primer rol el primer rol como bien lo dije aquí ha sido el rol de la representatividad ser el canalizador entre las situaciones de la localidad y las posibles soluciones desde el órgano que represento en este primer año nosotros hemos encarnado proyectos de resolución que ya van avanzados es bueno conocer los procesos San Cristóbal y ahí hago una culpa con mi partido tienen una deuda social con el polideportivo de San Cristóbal San Cristóbal es la provincia que más respalda el baloncesto de este país más respalda el baloncesto ya hemos encarnado proyectos hasta fin día pasado y vi a muchas mujeres a muchas mujeres este practicando baloncesto claro claro que sí y sobre todo es la única provincia del país donde en su torneo local se juega los domingos a las 12 del mediodía pero además hemos estado ustedes saben que San Cristóbal es un paraíso sobre todo a 30 minutos de la capital tenemos los mejores polos ecoturísticos que existen en el país tenemos los temas de mucha agua ustedes han visto tenemos los charcos del cacao y tenemos una serie de actividades ecoturísticas que producto también de la pandemia la gente ha decidido la gente ha decidido salir pero más que eso otro aspecto la gente ha decidido salir a hacer ese tipo de vacaciones porque ya encerrarse en un hotel es tiende a tener problemas de seguridad por el tema del COVID pero más que la promoción que saludo a esa serie de san cristobalenses que por iniciativas personales han potencializado esa zona hace unos días se hizo viral un video que allá en mucha agua se estaba extrayendo materiales y yo siempre he entendido que la gente no vota por mí para hacer oposición la gente votó por mí para provocar soluciones como usted dice para promover soluciones a los problemas y me puse en contacto de manera directa es como mi hermano Orlando Jorge Villegas independientemente de que sea de un partido opositor al final somos adversarios somos adversarios y tremendo legislador y quiero saludar al Ministerio del Medio Ambiente porque así como soy crítico con las cosas que entiendo que andan mal también debo de ser responsable y reconocer las cosas correctas que se hagan y quiero saludar que ellos inmediatamente intervinieron en la zona sin tener que hacer ruido solamente por un proceso de comunicación con ellos inmediatamente intervinieron en la zona y ya gracias a Dios nosotros tenemos eso pero don Michael yo tengo un compromiso con mi generación y con los emprendedores compromiso personal y eso no solamente beneficia a San Cristóbal también beneficia al país sugerimos mi papá es Edith Montaz es primo de los Montaz tradicionales y sugerí al Banco de Integración Económica que preside o lo dirige un joven brillante de este país se llama Hostos Rizito le sugerí que destinaran fondos como organismo a un banco que en la Cámara de Diputados recién cambiamos de banco de exportación a banco de desarrollo que es el Bandex y por esa vía entonces respaldar a los emprendedores tengo la buena noticia de que ese banco de integración económica ese banco centroamericano ha destinado dos mil millones de pesos cerca de dos mil millones de pesos para el respaldo a los emprendedores de prepandemia ahora que falta y eso yo diría lo más importante nosotros hemos tenido un año difícil donde muchos de nuestros barberos colmaderos saloneras han tenido problemas para la reactivación y han tenido que cogerle prestado a usureros porque han perdido el score crediticio producto de que o se han atrasado con los impuestos o han tenido problemas con tarjeta de crédito entonces yo le he sugerido al Bandex que el score crediticio que se utilice para aprobar esos préstamos que en gran medida son préstamos pequeños sea el score crediticio que tenían esos emprendedores en prepandemia en prepandemia ¿por qué? porque ¿quiénes son los únicos que han podido tener acceso a ese dinero fácil que 8 mil millones de un lado 5 mil millones de otro son sectores que han podido regularmente poder subsidiar el tema de la crisis en sus empresas entonces tenemos que tratar de enfocar hacia ese punto que mueve la economía o motoriza la economía de nuestros sectores sobre todo esta audiencia o teleaudiencia porque ya ustedes están en la nueva tecnología que los escucha tenemos que provocar que ellos puedan tener acceso a ese crédito y el Bandex como un banco del Estado como un banco del gobierno que no se rige por los reglamentos de la banca regular podría servir bien de garantía tomando este tema oiga ok gracias por esa información a Michael y al país Eddie el otro día hace creo que dos días yo pedí aquí a la cámara que me pusiera en primer plano una portada una portada se critica exoneraciones el uso de exoneraciones que los diputados se están beneficiando haciéndose de cuarto con las exoneraciones algo así era el titular del diario este asunto de exoneraciones está provocando roncha igual que el calor del hombre que produce ampollas como bien dije al inicio por eso no aquí se está al lado de pato y yo estoy un poco alejado estoy como dos milímetros mira que pasa el asunto de las exoneraciones sin criticar o sin obviar que es una ley pero que uso están dando ustedes realmente a las exoneraciones y si es bien lo personal o que está aquí personal como ha utilizado ese ese capítulo de las exoneraciones hacia los diputados bueno lo primero es que en temas personales no lo no lo he utilizado tengo la intención de que San Cristóbal tiene una deficiencia de ambulancias y tengo la intención de ver como por ahí puedo buscar el mecanismo de que alguien me la done de que alguien busque alguna situación que yo pueda hacer con ese tema y en segundo lugar miren yo respaldo esa portada de verdad yo la respaldo porque antes de yo estar aquí sentado en la cámara de diputados probablemente yo era un ciudadano que me quejaba por eso pero a mí me gustaría también que no solamente pensemos en las exoneraciones que tienen los diputados porque en gran medida y de verdad yo estoy preparado para que se cuestione y para modificar eso pero en gran medida se cuestiona la clase los diputados porque en grosso modo la gente es que lo pone por el voto popular pero yo quiero que vinevos integralmente el tema de las exoneraciones donde militares embajadores altas cortes reciben también exoneraciones y para buena noticia de ustedes yo espero que se llegue a concretizar el colega Benedicto Hernández de Santiago ha sometido un proyecto de ley que antes de ayer lo estuvimos revisando en la comisión de Hacienda ¿a qué comisión perteneces tú? yo pertenezco a Industria y Comercio Juventud y Dominicanos en el exterior pero este es mía este es mi periodo de aprender y yo trato de estar en la mayor cantidad de comisiones que pueda porque en el congreso no se aprende en el hemiciclo en el congreso se aprende en las comisiones porque es donde se debate y se escludiñan bien los proyectos las leyes y por eso puedo por ser visitante de la comisión de Hacienda que no me la pierdo como anda la economía del país también como anda la economía de la política estuvimos leyendo ese proyecto donde le pone un tope al nivel de las exoneraciones porque en gran medida lo que irrita a la población quizás no es el tema simplemente de las exoneraciones a los diputados es el volumen del costo de los vehículos que se importan con esas exoneraciones entonces para buena noticia de la ciudadanía ojo yo estoy convencido de que no solamente nosotros sino que integralmente debemos de revisar cuáles son esas excepciones que estamos haciendo cuáles son esas exoneraciones que estamos dando porque al final es un dinero que debe de venir al pueblo y es y se puede aplicar en inversión pública sobre todo en aumentar los índices de desarrollo humano pues te agradecemos mucho edi montaz el tiempo es cruel las 7.55 minutos y ya 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 se agotó el tiempo hay otro tema más también importante es código penal que podemos discutir después porque también voy a esa comisión y cualquier otra pregunta que ustedes quieran te vemos muy relajado muy relax se responde muy suelto o sea me parece como que ya tienes muchos muchos tiempo congreso nacional así que yo de verdad me siento contenta que bueno que tienes que están cristobal mi provista también tiene un representante y también se olvidó que mandó la foto y no lo publicaron somos de atillo mandó una foto al programa y me voy a quejar que no salió con producción salió producción no salió y somos de atillo un pintoresco personaje de atillo cumpleaños y no salió y ustedes y él la mandó y la mandó él dijo que la mandó la producción tiene que llegar a cierto tiempo porque si no no la puede mira somoza mañana tú la mandas para que te hagan un año qué bueno de verdad concluir este programa con este ambiente vamos a una breve pausa comercial recordándoles que hasta aquí llega la transmisión de la opción de la mañana en digital 15 hemos conversado con edi montaz que es diputado por el pld en la provincia de san cristóbal y les pedimos que se queden en sintonía que cuando regresemos seguimos con el contenido de la opción de la mañana edi mira de verdad que bien de bien bueno muchísimas gracias por la invitación que me hicieron al programa de verdad que estoy en toda la disposición de colaborar con ustedes ojalá habrá un segmento desde el congreso ojalá para venir una vez cada dos semanas para venir semanal y venir a explicar lo que se hizo en la semana Rosa y Patricia se van a encargar lo que se hizo desde el congreso yo le sigo a Patricia que no acepte lo que está diciendo edi si yo me diga oye este hombre bien vestido hasta ahí llegue yo o sea que Patricia traiga el caso a edi que es demasiado fuerte sobre todo cuando aprende que no aprende el tono y con esto cierre le agradezco a su audiencia el número uno eso es un montazo terrible ya cuídate muchísimo me permite una foto con un chico 1495 pesos samsung a 10e desde el 1750 vamos a tomar la foto a la vez por 4995 por 4995 por 4995 desde el 1750 y muchos equipos más raros sorprendidos con financiamiento hay university en el 8x hay que hay que sobre todo las caracas bay Germany todo vol a bal entramos atraído ahorita mucha más la foto hay que Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.